...a la provincia de Espina, el agua que necesita para su desarrollo agrícola y ganadero, producir la energía eléctrica que demanda, desarrollar la crianza de peces, fomentar los deportes acuáticos, generar nuevos espacios para el sano esparcimiento y crear microclimas favorables para la biodiversidad. Exigir, número 5, exigir, como en efecto estamos exigiendo, que el gobierno central, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INGRI, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INGRI, repito, amplíe la tela que existe actualmente en el río Macacías, en la zona de Sabana Larga, y extiende el canal desde Potrezo hasta Macacías, a los fines de regar varios paraes de las secciones del rinconcito, Pueyo y Macacías, como se contempló cuando fue construido este canal. Número 6, respaldar, como en efecto estamos respaldando, las gestiones que ha venido encaminando el senador Adriano Sánchez Roa, en procura de que el gobierno central vete a la provincia de Espina, de una corporación de acueductos y alcantarillados, que garantizan suministro eficiente y estable de agua potable en todos los municipios, incluyendo a las comunidades rurales. Número 7, exhibir como en efecto estamos exhibiendo, el desarrollo a escala provincial de un vasto programa de extracción de agua del subsuelo, y promocionar las orientaciones y recursos del lugar, a los fines de que los habitantes de las comunidades ubicadas en las partes más altas, tengan la posibilidad de fomentar proyectos de cultivo de vegetales, frutales, peces y aves, lo que les ayudaría a mejorar su alimentación y su economía, y a la vez contribuir al equilibrio ecológico. Número 8, exhibir como en efecto estamos exhibiendo, que el Estado cree las condiciones necesarias a nivel nacional,